¿Qué? ¿Va a ponerme un cojino o algo? Me está haciendo mierda. A tocar vender cositas. Cuando digo cositas me refiero a todo Esto todavía no Pero esto sí Bienvenido Entra, entra Un buen capitán Cuida bien de sus hombres, ¿no? Los marineros están un poco descontentos ante la ausencia de mujeres de Solaz Sé dónde encontrarlas pero tenemos que construirles una casa ¿Cuánto me sale la broma? Sí, en verdad el traje es como el de... El de 6 ¿Están listas esas drogas secas? Cazadores de piratas ¡Gracias! ¡Gracias! Cazadores de piratas ¡Más primero, capitán! ¡Crespo flotante! ¡Me parece un botín! ¡Más primero, capitán! ¡Crespo flotante! ¡Más primero, capitán! ¡Más primero, capitán! ¡Más, capitán! Otros mil metros... Pero también lo que me tuve que decir... Cuando me mandas de nuevo para acá... El manuscrito está aquí. No, pero la taberna sí que no está. Supongo que no te volverán a Kingston en alguna misión o algo. Es que no lo sé. No, pero la taberna sí que no está. No, pero la taberna sí que no está. Vale. Capitán, un náufrago en el agua, capitán. No obstruyáis el escobés. Vamos. 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 ¡Qué asco me da esto cuando pasa, tío! No puedo estar cómodo, lo siento. Es que algo llamado ordenador dice... Es que no quiero que estés cómodo. ¡Oh, la puta madre que parió a...! ¡Joder, macho! Es que... No, no, tío. No entiendo. Lo juro, me da mucha rabia. ¿Te ha visto alguien? No creo, señor, pero es posible que Inway sospeche algo. No se le pasa casi nada. Háblame de la plaga. Buena reunión, señor. Casi todos están por ellos. Mucho mejor para nosotros. Háblame de Edward. Er... Está un... ¡Dios! Uh... Uuuuh... 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 Entre ellos, había un desertor que recordaba mi cara... Lo me oye antes de que a mi más loca... ¿Te ha visto alguien? No creo, señor, pero es posible que Kenway sospeche a algo. No, no... Casi nada... Ávame... Buenas reuniones. Casi todos están borrachos. Mucho mejor para nosotros. Háblame de Edward. ¿Qué tipo de hombre es? Es Gach, señor. O así se hace llamar. Pues ese cabrón es un chiflado. Vaya que sí. Está como una regalera. Habla bien y dame más información. A ver, señor. Pues, por ejemplo, me gusta mucho bebé. Pero cosas como razas. Por ejemplo, al coro se derrota el mal de hecho un bombón. ¿Me he oído bien? ¿Dices que bebe pólvora? Sí, para llamar la atención. Y la semana pasada reunió a varios de sus hombres y los obligó a quedarse en la moneda de su barco mientras llevaba su futuro y otros. Y nosotros allí, como si estuviésemos entre un millón de monos de linja. Dios santo, ¿por qué lo hizo? Quería poner a prueba su tricolación, su fortaleza o algo así. Porque él siempre resultaba ser el más resistente. Por un momento pensé que iba a morir allí, salvaje. No temas, soldado. Este será su fin. Vamos, es la hora. Rápido, envía la señal. Y no olvides, el de diablo. Pero qué diablo. ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¿Qué haces? ¡Corre! 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 ¡Esa vez se nos sentirá! ¡Que conozcan el infierno! ¡Llegaremos del turn-west! ¡Viva! Vale. ¡Ay, la c***! ¡No! He hecho nada. ¡Viva! 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 ¡Arrané! ¡No! 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 ¡Matadlos a todos! ¡Inverdad! ¡Abriré canal! ¡Sano! ¿Cómo te encuentras, Edward? ¡No me mataréis hoy, cerdos! ¡Vení a mí! ¡Charcha no! ¿Puedes salir de esta? ¡Este es el camino a la perdición! ¡Gracias! Oh